Hoy contentinos en el 4-0, claro, Manu García ahí dando todo el show, vamos con el vídeo onda. ¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido RealSporting de Gijón 4 Zaragoza 0, un partido de locos, ¿vale? Un partido muy, muy, muy top de los de rojo y blanco, pero hay que también matizar ciertas cositas que sucedieron durante el partido antes de nada. Si sois del Zaragoza, ya sabéis que en el canal hay mogollón de peña de Zaragoza, tengo que deciros que mucho ánimo, sobre todo a los que vinieron a Gijón, ¿vale? Porque yo sé lo que ha sido un desplazamiento y perder, pero que tendos en un 4-0 además, hombre, jode un poco. Entonces, ánimo ahí, también sois unos cracks, ya visteis cómo os recibo el Molinó, nada más que dijeron recibimos a la afición del Zaragoza, hubo unos aplausos increíbles, el rollo es muy bueno y ahí me tendréis. Si no me equivoco, creo que es en la época de Reyes, cabalgata Reyes por ahí andará la movida, bueno, pues ahí estaré yo en Zaragoza, así que bueno, os veremos de aquí muy poco, en Enero, ya está ahí, al lado, a la vuelta de la esquina y ya estamos ahí otra vez. Así que eso, mucho ánimo y coño, tenéis buen equipo, Tobete es por encima nuestra, sí que es cierto que hoy hay una racha y un pelín mala, pero joder, hoy el partido estuvo muy condicionado y todos lo sabemos, te quedas con 10 muy pronto y eso evidentemente pues te revienta y además ya vas perdiendo, o sea que... La cuestión, ánimo, fuerza, desde aquí a toda la peña de Zaragoza, sois unos cracks, unos mastodontes, unos tifones, no pasa nada, si podemos subir los dos, solo te digo, subimos los dos y no pasa nada. Total, chavales, que 4-0 dirás tú, Lopi, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver, explícame cómo metíais 4, luego os pinta la cara el Fuenlabrada, luego ganáis con 4 también a Almería. El partido de hoy tuvo dos claves, la primera, Manu García, yo no sé cómo creéis que os lo explique, los que no conocéis a Manu García diréis, este pavo está flipado, ¿qué me está aquí contando? Manu García desde el minuto 1 cogió la pelota y dijo el hoy chavales, balones al 16, que hago magia, ¿vale? Hoy tengo magia, hoy estoy con la varita, pues llámame Harry Potter, voy a hacer magia. Y empezó a hacer magia, empezó a hacer cositas y cuando nos dimos cuenta, ¡pum! Gol Dismacerro, ¿vale? Porque Manu García cogió, regateó ya 3 o 4 y no sé por dónde metía la pelota, el pavo llevaba la pelota, pipi, 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 toma, te dejo el paseo de la muerte, gol. Cierto es que hoy a Manu García también le cosieron, es que a Manu García es al que cosen, ¿vale? O sea, y el que sabe hacer coses con el balón en los pies es al que cosen, le dieron duro y enseguida el Zaragoza se encontró con una doble amarilla, que yo creo, al menos desde la grada, no vi repeticiones, no vi resúmenes. Yo desde la grada creo que fueron amarillas las dos, la segunda se iba solo, o sea, había salido del regate y lo paran y la primera, si no me equivoco, también era del estilo, o sea, no se iba solo, pero lo pararon, le hicieron falta. Ahora habrá que verlo y a lo mejor la interpretación, los de Zaragoza, no me llegaron mensajes de gente de Zaragoza diciéndome que no era doble amarilla, que era robo ni nada, no me llegó ninguno de esos. Oye, si tú lo consideras, abajo en la caja de comentarios puedes dejármelo, evidentemente. Yo creo que la expulsión fue también determinante y evidentemente ya íbamos ganando y si no la magia siguió la asistencia de Manu García para que Aitor hiciese el gol, otra vez que volvió a hacer gol Aitor con un muy buen gol, un golpeo seco ahí de primeras, pum, que el portero no puede hacer nada. Tuvimos muchas más ocasiones, ¿vale? Tuvo otra ocasión a Aitor que regateó, regateó, regateó y se lió, tuvo otra que intentó hacer una autopase, tuvo una yuca, que bueno, de yuca vamos a hablar luego porque aquí hubo la de su madre, hubo la de su madre y yo tengo que explicarlo luego. Y luego, bueno, pues también me alegro porque es coincidencia, ¿vale? Que el primer gol de Álvaro Vázquez sea justo a Zaragoza, que fue donde estuvo la temporada pasada. Yo ya no sé qué es coincidencia, la ley del ex y movidas de éste es que suelen suceder, pero metió un buen gol, ¿vale? Metió un buen balón, se quedó solo delante del portero y definió lo que tiene que hacer un delantero centro. Cuando tienes una ocasión clara, marcarla, ¿vale? Te pone un centro claro, marcarlo o al menos rematarlo o que vaya puerta. Vamos a hablar de los delanteros luego, vamos a hablar de seguir hablando del partido. El Zaragoza, ¿qué os digo? Yo tenía mucho miedo a Zaragoza. Kagawa, a mí personalmente me acojonaba bastante, ¿vale? Me acojonaba bastante. Pero realmente me decepcionó, realmente me decepcionó porque no vi un Kagawa que dijese yo, hostia, es tipavo, es el Manu García de ellos. Apagado, no hizo así nada destacable. Siendo objetivo, lo poco que hubo de partido de 11 contra 11, yo creo que el Sporting fue superior, ¿vale? Creo que fue superior. 11 contra 10, obvio, pero es que el Zaragoza lo ubico como muy flojo, no sé. Para estar ahí arriba, para sacarnos unos puntos, para el equipo que tiene, yo creo que está un poco flojo. Hubo una declaración del entrenador de Zaragoza a final de partido que decía que el Sporting, con lo que invirtió en Manu García, Zaragoza pagaba el 70% de su equipo. Yo no sé lo que estará cobrando Kagawa o si cobra en sacos de pienso de arroz o en yo qué sé, o en kilos de hierro, pero no creo que cobre poco Kagawa, ¿eh? Perdóname la movida, sí que es cierto que el Sporting metió ahí pasta por Manu, pero bueno, no sé, yo creo que los de Zaragoza no jugarán gratis, ¿eh? Perdonen ustedes, señor entrenador de Zaragoza. Pequeño paréntesis porque se me olvida, quiero que veáis estas imágenes inéditas sacadas de mi Instagram. Primera vez que venga el molinón. Ahí va. Le quedao. Es 23, ahí lo lleves. En la chepa. En la chepa, ¿eh? Y como nuevo. Como nuevo. Camiseta nueva. Otra. Ya me tocó alguna vez firmar alguna camiseta, alguna boda de fútbol, algún autógrafo por ahí, muy pocas, la verdad, muy pocas, pero tener que firmar una camiseta de Carmona en la chepa para que revalorice es la primera, entonces quería que estuviese aquí. Hoy en mi Instagram tenéis todas las historias del día, os recomiendo que vayáis allí, que me sigáis, que lo veáis porque hay celebraciones de goles, reacciones, peña que fui grabando por ahí por fuera del estadio, bueno. Tenéis ahí de todo, tenéis un perro araña, ¿vale? Si no vestís nunca un perro araña, pues podéis ver un perro araña, o sea, cosas random que se pasan en Gijón y en el fútbol y eso, y lo que hay. Ya podemos cerrar el paréntesis después de decir esta pequeña aportación. Hablemos de jugadores, hablemos de jugadores del Sporting. Marinho no tuvo mayor peligro, no tuvo mayor peligro, solo creo recordar un golpeo de un tiro y un tiro de ellos desde fuera del área que salió por poco, pero no creo yo que hubo mucho más peligro. Una y Medina, bueno, diría que correcto, diría que bien, bastante tranquilo el partido, ya os digo, no hubo mucho, mucho, mucho que defender. Babin, que se lesionó, Jan Silvan, Fazan, esperemos que no se ha empujado mucho porque yo creo que Babin y Mar Valiente ahora mismo están haciendo buen trabajo en la zaga, hay que ver, no sé, no tengo ni idea, no leí nada, no vi nada, tengo la voz en la mierda, para variar, siempre que ganemos o perdamos acabo con la voz en la mierda, pero bueno, esperemos que no tenga nada Babin, hizo un buen partido yo creo, hasta que se lesionó, luego entró Cordero, que no tuvo mayores problemas, solventó bien lo que tuvo que hacer. Mar Valiente yo creo que va de menos a más, creo que está mejorando, haciéndolo guay, saca bien el balón, tranquilo, bueno, creo que está haciéndolo bien. Y lateral izquierdo Molinero, que sí que es cierto que en defensa no te puedo decir que haya hecho nada mal, pero Molinero de lateral izquierdo no fue atacar porque se vieron unas carencias de la hostia, dos o tres balones que dieron, que no se ve ni controlada, ¿sabes? O sea, no te pido que me ataques porque no estás en tu posición, así que tranqui Molinero, tú quédate atrás cuando juegues lateral izquierdo, que nadie te va a reñir, no estorbes en ataque, quédate tranquilo ahí, ¿vale? Con calma. El doble pivote, Javi Fuego y Cris Salvador, Javi Fuego bien, correcto, ¿vale? Funcionando, Cris Salvador, para mí, digamos, el top 3 de jugadores de este partido fueron Manu García de top 1, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque llevó la batuta del equipo, fue determinante, y el que mueve el equipo, ¿vale? Y la clave. Segundo te diría Aitor, ¿por qué? Pues porque marca dos goles, tuvo muchas ocasiones, jugó muy bien en banda, vertical, intentándolo, me gustó Aitor, ¿vale? Me gustó, creo que va también de menos a más. Y de tercer mejor jugador te tengo que decir Cristian Salvador. Cristian Salvador hizo un partidazo hoy, hizo un partidazo hoy, atrás, adelante, bajando a defender, sacando la pelota, buenos pases, buenas transiciones, con cabeza. Había una cosa que echábamos mucho en cara a Cristian Salvador, era que utilizaba más de la cuenta el recurso del regate o intentar complicarse más de la cuenta. Yo creo que eso lo está subsanando muy bien, creo que lo está trabajando de puta madre y creo que hoy, ya os digo, en el medio del campo, mucho, mucho, mucho del mérito de que la cosa haya funcionado tiene que ser de Cristian Salvador, ¿eh? Porque hizo un partidazo de la Virgen. Banda izquierda, lo que os comenté Aitor, para mí hizo muy buen partido, arriba y abajo, marcó dos goles. Hombre, que un extremo te marque dos goles, eso algo quiere decir, ¿vale? El primer gol, un 1-1 tras un pase de Manu, y la pica perfecta, y el segundo gol de primera es pum, de un control que se iba a largo Álvaro, control de asistencia, vamos a decir, y la golpea en seco y el portero es que ni se tira. Luego sí que es cierto que tuvo para meter, hoy podría haberse marchado con un hat-trick Aitor, porque tuvo otra que se quiso regatear a sí mismo cinco veces, una que se intentó hacer un autopase que salió larga, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Y extremo, y está intentándolo, y de hecho creo que, si no me equivoco, hay el máximo goleador del equipo. Si no me equivoco, hay el máximo goleador del equipo Aitor, tengo que mirar estadísticas, pero creo que hay el máximo goleador. Luego, ¿qué tenemos ahí? En la otra banda tuvo Isma Cerro, que para mí hizo un muy buen partido, físicamente acabó muerto, normal, es que, a ver, normal, lleva mucho tiempo recuperándose de una lesión, ahora está empezando a entrar, jugó de titular, el desgaste ya muy grande, marcó un gol, se sustituyó, y está, partidazo de Isma Cerro, hermano, ¿qué quieres que te diga? Isma Cerro, ¿qué quieres que te diga? Partidazo con gol, muy bien, top. Entró Carmona por él, que bueno, Carmona tiró un caño espectacular, y luego creo que no hizo nada más, pero bueno, ya lo cae, Carmona hizo lo que tenía que hacer, no perder más movides, no hacer la tontería, no complicarse, y ganar el partido, perfecto. Manu García, Manu García, ¿qué te digo yo, Manu García? Si algún día se te ocurre lo que viene siendo cambiar de cera, y busques un maromo, llámame, ¿vale? Yo cambio contigo, yo por ti cambio de cera, o sea, cambio de barrio, me tiro a la piscina sin agua, hermano, vaya bestia, vaya jugador, vaya clase, vaya visión, vaya regate, vaya todo, tío, es que no sé lo que nos va a durar aquí Manu García, pero disfrutadlo, disfrutad a Manu García, disfrutad cada balón que toca Manu García, cada regate, cada pase, espectáculo puro, diferencial no, o sea, no hay una palabra que te defina el rol de Manu García en este equipo, ¿vale? O sea, 11 de 10, tío, 11 de 10, haz lo que quieras Manu García, haz lo que quieras. Y llegamos al delantero centro, y aquí voy a permitirme el lujo de explicarme un poco, porque hoy, uff, hoy como estuvo la movida, Yuca 23, puros Jurjevic más conocido como Yuca, a ver, marcó un gol, marcó un gol en fuera de juego, porque estaba en fuera de juego y se lo anularon, marcó el gol, muy bien marcado, siempre que marca los goles resulta que son los que están fuera de juego, o casi siempre, lleva dos goles esta temporada, uno fue en una derrota 1-3 y el otro, si no me equivoco, contra el Depor en la jornada que empatamos, vale, bien, ya lo que hay, delantero centro, trabaja mucho, corre mucho, lucha mucho, protesta mucho, encararse con el árbitro mucho, tirase mucho, lo que queráis, mucho en todo, en general, pero en goles poco. Y hoy hubo una jugada, que para mí otra vez, es que clava un centro Manu García, que la pon aquí, el pavo yo no sé qué hace, que se tira en plancha y ni la toca. No puede ser, tío, no puede ser, no puede ser, no puede ser, hoy vale porque te la falla ganando 3-0 contra 10 o 2-0, con el partido controlado, como quieras, pero eso si te lo falla como un 0-0 y te marca un gol a la jugada siguiente y pierdes 0-1, ¿qué haces con ese tío? Te ha desquiciado, el pavo te ha desquiciado. Yo no sé qué ahí pasa, pega ahí al puñetazo al suelo cuando piten un fuera de juego, que está en fuera de juego, porque si estás en fuera de juego y te piten un fuera de juego, calla la boca, pero si no estás en fuera de juego y te piten fuera de juego, entiendo que protestes, pero es que protesta hasta cuando están fuera de juego, luego va para el linier, encararse con el linier, el árbitro entonces ya va a echar la bulla, están pillando y la matrícula, están pitando y todos los balones que disputan un poco más fuerte de la cuenta, porque ya están pillando el salseo, no piten faltes porque sí que llegue verdad y entiendo que pegarán mucho, a Manu García pegue ni mucho y cae mucho al suelo, y a Yuka pegarán ni mucho, pero es que cae mucho más al suelo, y no puedes ir tanto al suelo cuando no te peguen tanto porque van a pensar que te estás tirando y cuando te peguen de verdad no te van a pitar una falta, ¿entiendes? Y el primer curso de fútbol, ¿vale? O sea, de lógica, total, que cuando falló ese gol que un delantero que cueste menos de 2,5 millones seguramente te marque tan bien, la gente calentose, ¿vale? La gente calentose, yo entre ellos, yo empecé a ir a silbar y decir, pero ¿qué haces? ¿Cómo puedes fallar eso, Yuka? Me cago en la puta, porque claro, luego dices tú, es que no es Tinclares, pero es que cuando Tinclares fallas también, bueno, total, que lo quitaron, yo cuando lo quitaron ya no pité, ni pité, ni aplaudí, solo me dediqué a ver el molinón, el molinón, había gente que pitaba y había gente que aplaudía por encima de los que pitaben, que no entiendo muy bien, porque hay que tapar los pitos, pero luego el pavo empezó a meter puñetazos allí al banquillo, bueno, se me ha ido de pinza de la hostia, y entró Álvaro, y Álvaro marcó un gol, ¿vale? Marcó un gol, que llegue un gol de los que pudo marcar Yuka muchas veces, porque tuvo muchas ocasiones y más clares, mucho más clares que esa, y no marcó. El debate, yo creo, sinceramente, de corazón, y ya no lo digo porque, Dios, tú no, Lopi, ¿por qué estás diciendo esto? Porque es hater de Yuka, no soy hater de Yuka, yo quiero que Yuka meta 57 goles y que valga 25 millones, y que nos diga tu tío Torrecilla, recibió una oferta de 25 millones por Yuka, pero rechazo porque es nuestro mejor delantero, y yo decir, hombre, lógico que rechaces 25 millones porque no podemos deshacernos de él, pero no me vengas diciendo que rechaces 5 millones de euros por un pavo, joder, que la hacían sola para meterla de cabeza y no la mete, que el otro día tuvo una solo delantero después de un rechace y no lo mete, y sobre todo, yo creo que aquí hay un poco más cosas de José Alberto, aquí hay que centrar y decir, a ver, Yuka, hermano, sí, que costaste un dinero, que es el segundo fichaje más caro de la historia, pero que vas a ir un poco al banquillo, ¿vale? Que vamos a probar con Álvaro Vázquez uno, dos o tres partidos, y a ver qué pasa, que a lo mejor Álvaro Vázquez luego empieza a fallar él como una escopeta, nos acaba subiendo un chaval del B y sentando Álvaro Vázquez y a Yuka, ¿sabes lo que te digo? O pones a Meftali de delante del centro, no sé, ¿vale? O ponesme, no sé, a Hitor de delante del centro de falso 9, jugamos con el 4-3-3 de Guardiola, cuando jugamos con César Ábregas de falso 9, no me digas, pero hermano, Yuka, tío, no pues, tío, es que no pues, no pues, porque te estás volviendo loco y estás volviendo loca a la gente, y ahí no me lo digo, no, hay una cosa que te clara, cuando la gente atraviesa a alguien, o sea, a tomar por culo, ¿sabes lo que te digo? A tomar por culo la bicicleta. Otra más, otra ocasión más y a ver qué pasa, a ver quién ya titular ahora contra Cádiz. Repito que yo no tomo en contra de Yuka, y ojalá poder decir 57 veces a la semana Yuka, 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 mis cojones con peluca, y mamar polla serie en Twitter, y de todas estas movides que se ponen, pero es que, es que no se puede, no sé, no sé. Si tuviesen la solución para esto, os la diría, pero creo que ahora de momento la única solución un poco lógica, yo poner a Álvaro y ver qué pasa con él de 9, dos partidos, o tres, porque es que ahora vas a jugar a Cádiz, y en Cádiz y el líder, y el líder juega bien, por algo era líder, para que pasa fuera casa. Vamos a disfrutar ahora este resultado, vamos a tener ahora la cabeza un poco en el suelo, dos victorias seguíes, alejámonos de abajo, ponémonos un poco más cerca de arriba, poco a poco trabajándolo, con buenas sensaciones, buen partido hoy, yo creo que no fue tan buen partido el de hoy como contra Almería, pero bueno, buen partido, 4-0, convenciendo, generando mucho peligro, muchas ocasiones, fallando también bastantes, eso hay que matizarlo. Son tres puntos de puta madre, eso es lo que te digo. Ahora vamos a Cádiz, la semana que viene, yo creo que marcharé de jueves, porque jugamos de viernes a las 4 de la tarde, y en festivo entonces marcharé de jueves, iré al partido el viernes, y el sábado volveré a Asturias, hay mil kilómetros por abajo en coche, y mil kilómetros para arriba. Y el sábado por la mañana intentaré grabar algo con un tuti, una nanomesa, y nanomesa cabeza, un fifa, un crossbar, algo de eso. Dejadme ideas abajo si queréis, ¿vale?, para grabar con Nano, o podéis ahí en Instagram también, ponedme, o lo que queráis, que tengo fotos ahí, subís ahora en Instagram, de hoy, y de puta madre. A ver si conseguimos rascar algo abajo en Cádiz, va a ser un partido muy duro, muy difícil, ya lo sabemos, ya lo que hay, pero de momento, a día de hoy, estoy contento, feliz, tranquilo, relajado, sosegado, calmado, feliz, muy feliz, joder, muy feliz. Y nada, pues que si te ha gustado este vídeo, y si has llegado hasta aquí, espero que te dejes un like, que te suscribas, si eres del Zaragoza, repito, mucho ánimo, ¿vale?, el resultado de hoy, yo creo que sí, y un mazazo gordo, pero hay que ver todos los condicionantes del partido, hay que ver cómo se desarrolló todo, y estáis por encima nuestra, o sea, para veros, todavía tenemos que mirar para arriba, a ver si me explico, así que, con calma, con calma. Y nada, que me piro, mañana más y mejor, a ver si esta semana nunca ayudamos a algunos directinos en Twitch, y ya sabéis, Twitter e Instagram, pal, salseo, guapo, guapo. Venga, nos vemos en próximos vídeos, más todontes. Chao. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.